¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes una gran experiencia desde este estudio que es Radio Cristo Rey. El día de hoy estamos cumpliendo 10 años de haber nacido y esto fue con la visita del Papa Benedicto XVI. Recordamos que fue una experiencia grandiosa en la que nos dejó una enseñanza muy grande a todo nuestro país, a toda nuestra iglesia, y especialmente muy afortunados de que lo recibimos en esta Arquidiócesis de León. Yo quiero compartirles un poco de mi experiencia de hace 10 años. Yo estando en el seminario como formador, en aquel momento me llamó don José Guadalupe Martín Rábago, que era el arzobispo en ese momento de aquí de la Arquidiócesis, y me pide que atienda la radio por internet. Esta radio, Radio Cristo Rey, apenas tenía pues algunos meses que se comenzaba a generar, ya con un hombre, pero en realidad se le da un impulso y un nacimiento así formal, oficial, con la visita del Papa Benedicto del 23 al 26 de marzo. Recuerdo ese día que me llamó don José Guadalupe para decirme, Marcos, necesito de que estés allí al frente de este medio de comunicación y que le des, junto con todo el equipo que tú puedas formar, pues que le des vida y que puedan hacer algo muy importante, muy especial, porque viene el Papa Benedicto. No, pues para un servidor fue un gusto muy grande poder disponer todo lo que era necesario para ese tiempo. Y fíjense que fue muy interesante porque pudimos, junto con un equipo, ser 60 personas que estábamos al frente de Radio Cristo Rey. Un servidor coordinando, teníamos, por ejemplo, gente profesional en la cabina, que estaban allí de cabina máster. También hubo gente que nos apoyó de la Universidad Lasalle con traductores, porque nos llegaba el mensaje previo a que el Papa Benedicto lo diera en los distintos lugares y se hacía la traducción. Esos traductores estaban allí inmediatamente haciendo la traducción primero en escrito, después se grababa y se lanzaba para que en todo el mundo se pudieran escuchar los mensajes del Papa en sus distintos idiomas. También teníamos gente que estaba desde las computadoras, pues viendo toda la nota. Teníamos reporteros que estaban moviéndose en todos los lugares donde iba a estar el Papa Benedicto. Teníamos dos voces oficiales también que estaban ahí al pendiente de todos los eventos y ahí estaban directamente para poder cubrir todo lo que el Papa realizaría desde el momento que llega y baja del avión hasta el momento en que se iría. Y así fue un gran equipo que colaboró. De hecho, se hizo un equipo de toda la provincia eclesiástica y de verdad fue un acontecimiento que marcó la vida de la iglesia en México, la vida de la iglesia diosesana y también los medios de comunicación. Porque en aquel momento, pues, junto con todo el equipo que se tenía, bueno, yo fui encargado de radio, pero también estaba el seminario Gaudium, estaba el equipo de vocería, estaban los sacerdotes que estaban atendiendo también distintas televisoras y a un servidor le tocó también atender, pues, varias entrevistas. Fueron bastantes de reporteros que venían de otros países o solicitaban también por teléfono o por otros medios para que les pudiéramos decir cómo nos estábamos preparando. Y el día también de la visita fue padrísimo, ya esos días del 23 al 26 de marzo, porque era muy padre que nos decía la gente, las personas que nos hablaban de otros lugares. Estamos viendo la imagen en televisión, pero estamos escuchando Radio Cristo Rey, porque ustedes tienen precisamente la nota precisa, están hablando de la mejor manera y sabemos que esta comunicación, pues, es la que nosotros necesitamos de verdad, que nos hablen bien del Papa, que se hable de lo que está realizando. Y creo que en este sentido, pues, pudimos tener un privilegio muy grande, un servidor también llamado a esta labor. Y yo, en este sentido, pues, me sentí muy bendecido. Pero fíjense que luego ya después dejé la radio por un tiempo, el obispo don José Rodalupo me pide, ya cuando terminó el acontecimiento, bueno, pues, entrega todo, tú sigue en el seminario y ya luego veremos. Yo me retiro al seminario menor, se queda la radio en manos de otra persona, de un sacerdote y de laicos también. Y luego, en 2017, regreso nuevamente para poder continuar en esta labor de la dirección de Radio Cristo Rey. Al momento, les quiero compartir, yo me siento de verdad muy afortunado, bendecido por Dios, porque ha crecido. La radio definitivamente ha crecido bastante. Ahora tenemos también, tenemos la radio por internet, tenemos también el Facebook y tenemos también transmisiones, programas especiales, se hacen también transmisiones desde las parroquias, acontecimientos de diosesanos. Tenemos también logros muy grandes que han hecho que la radio, de verdad, pues, vaya a muchos otros lugares. Yo quiero felicitar a todos los que formamos, forman parte también con un servidor de Radio Cristo Rey, que estamos cumpliendo este aniversario, décimo aniversario, de haberse fundado con esta visita tan especial y única, ¿verdad? Del Papa Benedicto a nuestra tierra, ahora de mérito. Y de verdad, su presencia fue una bendición porque él vino en nombre de Dios. Y así es como también esta radio continúa, sus labores en nombre de Dios. Y un abrazo muy fuerte para todos los que están colaborando con un servidor, pero también una bendición muy grande para todas las personas que nos escuchan. Yo les invito a que sigamos extendiendo este mensaje, que es un mensaje del Evangelio, con todos sus programas, con todo lo que realizamos ahora. Pues, el Señor sigue haciendo su obra y esta obra va a continuar porque es de él. Yo sé que sí vamos a tener más bendiciones. Nos seguimos preparando y les invito a que sigan siendo parte de esta familia, escuchándonos, promoviendo con sus contactos, con sus amigos. Radio Cristo Rey, la Arquidiócesis de León está a su servicio. Dios les bendiga y muchas felicidades a todos.